El primer hospital de caballos se encuentra en Mariano Roque Alonso y es pionero en cuanto a la atención diferenciada a los equinos. Su logro máximo es la implementación de prótesis para animales con miembros amputados para brindarles una segunda oportunidad. La prótesis en equinos realmente se realiza hace más de 30 años en diferentes países. Es la primera vez que se realiza en el país. Esto en este caso era un paciente ideal para este procedimiento quirúrgico por el peso del animal y el tipo de lesión que tuvo. Él tuvo una fractura a nivel del metatarso, la cual luego desarrolló una osteomielitis y la única oportunidad de vida para este animal era justamente la amputación. ¿Anteriormente qué medidas se tomaban con los caballos si resultaban con alguna lesión de ese tipo? Y generalmente se sacrificaban. Hoy en día nosotros le damos la opción quirúrgica, que primero es tratar de reducir esa fractura. Y bueno, hay algunas situaciones donde la reducción no es posible. Entonces en esos casos se puede realizar la amputación. El caballo con la prótesis había sido rescatado de las calles y acogido por la Fundación Maris Lorenz, quienes accedieron a cubrir los gastos de la cirugía y el equipo. La prótesis habíamos realizado con un costo aproximado de 5.800.000. Los procedimientos quirúrgicos en sí, porque en este caballo se realizaron dos, son también costosos, alcanzaron alrededor de 8 millones de guaraníes más. Hoy en día se da mucha importancia a lo que es la vida útil y la calidad de vida de los animales. Los propietarios en sí exigen también soluciones, exigen diagnósticos más certeros, tratamientos más eficaces. Y bueno, una opción más en la medicina aquí en el país hoy en día es la amputación y el uso de prótesis. La línea telefónica del Hospital de Caballos es el 021-750-537. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color Antonella Briñardelo.